Voto en contra del presidente. Mi voto es a favor, en este caso... Que rechazo este proyecto. Señor presidente, a votar favorablemente. Un voto a favor central. Fueron tres votos contra dos los que inclinaron la balanza para que el proyecto de indulto a los presos del estallido social avance en su trámite legislativo. Tres de la oposición y dos de Chile Vamos. Si bien el presidente de la instancia reconoció que este es un mal proyecto, con su aprobación, ahora se discutirá en la sala. Yo creo que este proyecto tiene una mala factura técnica. Lo he dicho en público y en privado. Creo que tiene errores bastante... o tiene algunas complejidades bastante difíciles de resolver. Independiente de aquello, el proyecto pasa a la sala aún sin fecha. De todos modos, el camino no es nada fácil. La principal duda es a cuántos y a quiénes podría beneficiar. Además, el texto requiere del apoyo oficialista para el artículo que le entrega a tribunales la facultad de otorgar los indultos. 25 votos que la oposición no tiene. Nos resulta inexplicable que senadores hayan apoyado este proyecto de ley que busca la impunidad. Esos senadores tendrán que explicarle a las víctimas del centro de Santiago, del centro de Concepción de Valparaíso, tendrán que explicarles por qué esos delitos van a quedar impunes. La discusión se cruza con las declaraciones del Contralor que en una entrevista citó informes internacionales para aseverar que en Chile se violaron los derechos humanos en el contexto del estallido social. Pero fue más allá en el debate de si hay o no presos políticos en Chile. Obviamente que uno empieza a cuestionarse esa situación. La respuesta formal sería no, porque no son presos que estén allí por su idea política. Pero cuando esas personas se manifestaron y llevan tanto tiempo, me parece que a lo mejor se empieza a quedar corta la definición. No hay presos políticos en Chile. Sea una señal de impunidad, le dices a aquel que saquea a una pyme en el barrio de Las Párregas que mañana si tiene un amigo político puede pedir que lo indulte pasado mañana, y se comete un segundo error que es aún más grave, que es atentar contra la igualdad ante la ley. El abuso de la prisión preventiva y la utilización en particular de la prisión preventiva para tratar de controlar la legítima protesta es algo que nosotros no vamos a tolerar. Nuestro compromiso está con el indulto a los presos de la revuelta. Pero por ahora la discusión continuará. ¿Cuándo? No hay fecha, pero lo concreto es que su quórum es alto, lo que significa una barrera para su despacho.